Proverbios 22.11 dice, El que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al rey como amigo. ¿Saben? Nuestras palabras hacia nuestros amigos constantemente deben estar bañadas de gracia. Y yo no sé qué es, pero la mayoría de las veces reservamos nuestro peor comportamiento hacia las personas que más amamos. Debería ser al revés. Deberíamos reservar nuestro peor comportamiento hacia las personas que ni siquiera nos caen bien. Bueno, quizás Jesús no diría eso. Pero, ¿sabe? Hay algo en las amistades que pensamos que la camaradería nos permite decir lo que sea. Pero no podemos abusar verbalmente de nuestros amigos y esperar retenerlos. La frase pureza del corazón significa que nuestros motivos deben ser claros, sin buscar nada más que la compañía. Y cuando usted tiene dos amigos que solo están buscando dar, todos ganan. Carlitos era de esos niños raros, tímido, callado, que nunca era aceptado por los demás niños del vecindario y siempre caminaba a casa detrás de los otros niños con la cabeza cabizbaja. Sabiendo que se aproximaba el día de San Valentín, Carlitos invirtió tres noches haciendo tarjetas de San Valentín para cada niño en su clase. Su madre estaba un poco triste sobre todo esto, porque ella sabía que su hijo iba a regalarle tarjetas a todos y él no recibiría ni muchas si es que recibía alguna. El día de San Valentín, Carlitos acomodó todas las tarjetas que había hecho, las puso en su mochila y salió de su casa corriendo. Su madre decidió hornearle sus galletas favoritas. Ella sabía que su hijo regresaría a casa decepcionado. Y al final del día, miró como su hijo se bajaba del autobús y caminaba hacia la puerta de su casa mientras los otros niños jugueteaban entre ellos. De repente, Carlitos se echó a correr, dirigiéndose a su casa. Su mamá sabía que en cuanto entrara Carlitos se soltaría llorando, así que lo encontró en la puerta, lo abrazó y le dijo, ¡Te hice tus galletas favoritas! Carlitos ignoró las palabras de su mamá y dijo, ¡Ninguno! ¡Ni siquiera uno! Su madre sintió que su corazón se hundía, mientras Carlitos decía, ¡No se me olvidó nadie, ni siquiera uno! Y mis hermanos, eso es tener un corazón noble. Como puede ver, nuestro mayor desafío en la vida es aprender a dar antes de buscar una forma de recibir. Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Armida y La Flaca. Hola a todos, somos sus amigas Armida y La Flaca del show. De Armida y La Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas, de lunes a viernes venimos cargadas de buena música, muchísimo cotorreo, diversión, chismes, un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes, porque solamente nos falta tú. Escucha este par de hermosas, en un show emocionante y lleno de cotorreo. El show de Armida y La Flaca. De lunes a viernes, en tu estación favorita.